Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es jueves 24 de julio. Esta es una nueva edición de 8.30 y continuamos con nuestro recorrido por Bolívar, especialmente por Cartagena. Alejandra, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Yamid, y buenas noches a todos los televidentes que en este momento están viendo 8.30. Bueno, ¿con qué nos saluda? Yamid, lo saludo con una pregunta para usted. Sí. ¿Usted se pasa muchas horas enfrente de un televisor viendo televisión? No, no, la verdad no, no. Bueno, eso puede ser una buena noticia para usted. ¿Por qué? Porque resulta que una investigación de Harvard, un estudio de Harvard, dice que los hombres que permanecen más de 20 horas a la semana pegados enfrente de un televisor tienen muchísimo menos cantidad de espermatozoides que un hombre que realiza actividad física 15 horas a la semana. ¿Y la buena noticia es para mí o para otras personas? O de pronto para los que realizan actividad física. Y le voy a decir otra cosa que ayuda para la fertilidad de los hombres. ¿Cuál es? Tener una dieta mediterránea a base de ensalada, frutas, legumbres, también tomar leche, comer pescado, no ingerir alimentos altos en colesterol. Por eso estoy bien. Tener sexo diario. Bien. Tomar mucha vitamina D y nada de drogas ni cigarrillo. ¿Estamos bien entonces? Sí. Bueno, muy bien. Arrancamos, gracias por lo que me merece. Entonces, arrancamos con nuestra primera historia en Cartagena y tiene que ver también con la práctica, podríamos decirlo así, de un deporte, pero que nace del ingenio, nace de la creatividad, nace de los pies, de las manos y de la mente de los cartageneros. Se practica en todo Bolívar y como es obvio también en Cartagena. Alejandro, más suerte en la historia. ¿Cómo se juega el kickball? En Cartagena hay un deporte que se ha extendido por todos los rincones de la ciudad. Se trata del kickball, una disciplina que para muchos colombianos es desconocida, pero que en esta ciudad cuenta con muchos practicantes. Bueno, la verdad es que este es el deporte más jugado por las mujeres en Cartagena y en Bolívar. En todas las canchas y en todos los campos y en todos los colegios, no solamente de Cartagena sino de Bolívar, se juega kickball. Este deporte nació en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses en el norte de África solo tenían balones de fútbol para su diversión. Como lo que ellos conocen como soccer no era de su agrado, emplearon dichas bolas para jugar béisbol, reemplazando el bateo por una patada. La única diferencia que hay del kickball al softball, porque es lo más parecido al softball, pues es que en vez de pichear la bola redonda esa esférica del softball, nosotros jugamos con un balón. ¿Ya? Y el balón lo tira. Lo único que no se vale es el toque, igual que en el softball. Lo demás es idéntico. Algunas diferencias pequeñas, que si el balón le pega a la niña es fútbol, aquí no hay el deadball que le pegan, que cuando le pegan al tipo lo mandan para primera. No, 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 no. Aquí es un deporte directamente femenino. Y en la capital de Bolívar ingresó porque se empezó a practicar en colegios con influencias estadounidenses. Pero en una tierra en la que tanto el béisbol como el softball son una pasión, no fue difícil que las mujeres se apropiaran de este deporte y se empezara a jugar por toda la heroína. La potencia mundial es Venezuela, donde se conoce como kicking ball, juego en el que varían algunas pequeñas reglas con respecto al que se practica en Colombia. En Venezuela te encontrabas chicas que te decían a mí la asociación venezolana de kicking ball me está pagando mis estudios por jugar. Sin embargo, la selección colombia de kickball ya ha ido a medirse con las venezolanas en tres torneos. Demostrando que el nivel del juego nacional está en ascenso. En un interclubes nacional de Venezuela, donde los invitados éramos nosotros, los colombianos, los cartageneros, ocupamos el segundo puesto. Nos ganó la Universidad de Lula, una universidad prestante donde todas sus jugadoras son becadas. Este deporte aún no es reconocido como actividad deportiva por Coldeportes ni por el Comité Olímpico. Pero sus practicantes sueñan con ver al kickball nacional unificado y avalado, porque en tan solo, Bolívar, este juego es toda una pasión. Ojalá y algún día pueda ver que el kickball sea reconocido como un deporte a nivel nacional o internacional. Y se volvió característico de la costa caribe, la costa atlántica colombiana, casi que los cartageneros Alejandro lo siente como propio. Claro, porque es que, como usted sabe, en Cartagena hay una gran afición por el softball y por el béisbol. Entonces, este deporte es como el béisbol. Como un hijo. Sí, exacto, como un hijo. Entonces, claro, se juega por todos los barrios de Cartagena. Y en Venezuela y en Japón se llama kicking ball. ¿Hay alguna diferencia? Sí, son pequeñas diferencias en cuanto a reglas, pero en términos generales es básicamente lo mismo. O sea, de hecho, hubo un intercambio entre Colombia y Venezuela. Trajeron un entrenador de Venezuela aquí para que les enseñara un poco cómo eran las reglas y cómo la dinámica. Pero digamos que sí es básicamente... los detalles son nimios. Bueno, ahí verá, Andrés, si se le mide. Vamos a jugar. Vamos a jugar, ¿o no? Kickball. Sí. Pero antes, una primera recomendación musical. Andrés, bienvenido, muy buena noche. A todos, muy buenas noches. Arrancamos con esto. El señor Santiago López, presentador del noticiero CMI, en medio del corre-corre del noticiero, le quedó tiempo para hacerme una recomendación y quiero compartir con todos los televidentes de 830. Me habló de esta niña, la escuché, me encantó. Además, una niña que tiene una formación muy, muy, muy especial. Ella nació en La Habana, ha vivido en Angola, en Senegal, en Cabo Verde, en Alemania. Ahora mismo ha hecho un recorrido por Europa alimentándose de los sonidos. Una mujer supremamente joven, tiene 29 años apenas. Se llama Mayra Andrade y es un hit en este momento en diferentes listados europeos. La especialidad musical de ella es la música de Cabo Verde o Cabo Verdiana. La particularidad que tiene es que mezcla sonidos de todas partes, que es muy ella, ¿no? Entonces hay sonidos portugueses, hay sonidos antillanos, africanos, brasileños y para sus canciones, para sus álbumes, ella convocaba músicos de todas partes. Entonces el bajista viene de Brasil, el guitarrista viene de Senegal. Sonidos del mundo. E involucra sonidos del mundo en producciones como esta, que se llama Tempukibai, que es una muy bonita canción de Mayra Andrade y gracias al señor Santiago López por la recomendación. Además aprovecho para decir que ahí nos pueden recomendar también en nuestras redes sociales, también las canciones que no hemos presentado y que ustedes nos quieren recomendar. Por supuesto, hombre, si me permite una cuñita, Andrés, con eso de Cabo Verde, que ha sido como una tierra de grandes músicos y de grandes sonidos, hay una recopilación musical de los grandes sonidos de Cabo Verde que hizo Futumayo Records, que la recomiendo mucho a todos los televidentes. Cabo Verde tiene unas cosas especiales a nivel musical y bueno, pues entonces no pasemos por alto a recomendarlo. Nos ponemos en la tarea de inmediato para traer una muestrica para que la gente... Metiendo la cucharada yo ahí me da pena, pero... Señor, ni más faltaba. Corte comercial, ya volvemos en 830. Bueno, la píldora del recuerdo aquí en 830. Hoy el invitado especial, aparte de Juan Esteban Costaín, como siempre, es Simón Bolívar. Juan Esteban, buenas noches, ¿por qué vamos a hablar de Simón Bolívar? Hola, Yamit, porque hoy se conmemora un año más del presunto nacimiento de Simón Bolívar. Y digo presunto porque no se sabe si nació el 24 o el 25. Sí, siempre hubo esa inquietud, ¿no? Sí, pero sin duda es una de las figuras más importantes de nuestra América. Y además de ser libertador y todo lo que ya sabemos por la historia de los colegios y por las malas estatuas que le rinden siempre en nuestras plazas, se trata de un héroe romántico, de un gran pensador político, un gran bailarín y un protagonista de novela casi. La vida de Bolívar fue también una novela. La gloria está en ser grande y en ser útil, decía Simón Bolívar, el libertador, el hombre de las dificultades, el más grande majadero de la historia junto con Cristo y Don Quijote, según sus propias palabras. Y Bolívar fue todo eso y mucho más, majadero, grande, útil, un Quijote ensartado en su propia lanza, un molino de viento él mismo. Fue un ilustrado y un liberal, heredero de Simón Rodríguez, su maestro y de Rousseau, pero también fue un romántico, un convencido al final de sus días de que nada había más peligroso que las teorías. Ni Colombia es Francia ni yo soy Napoleón, le escribió Bolívar al general Paez cuando su obra ya era una inmensa hoguera y él albergaba el proyecto de ser un monarca para garantizar lo que había hecho como libertador. Nació un 24 de julio o un 25, es lo de menos, el general en su laberinto, que decía antes de morirse, vámonos, vámonos que esta gente no nos quiere, ¿cómo iban a quererlo? Si fue grande y fue útil. Hombre, Juan Esteban, he tenido la oportunidad de conversar con algunos más, no sé si biógrafos, pero sí personas que han escrito sobre Bolívar y varios de ellos de manera independiente y espontánea han coincidido con una teoría que quiero confrontarla con usted. Es cierto que Bolívar no era tan valiente como decían, que era medio gallinita para las batallas y que era mucho más un hombre que estaba detrás de, dedicado un poco, aún más de lo que se piensa, a la lujuria y a la fiesta, a las mujeres y el esparcimiento, que de verdad un hombre fuerte militarmente. Pues no estoy tan de acuerdo. Ahora eso es muy difícil de medir. Sin duda los grandes héroes del ejército libertador comandado por Bolívar fueron Córdoba, sobre todo Córdoba, José María Córdoba y Antonio José de Sucre. Pero Bolívar era un gran estratega, estuvo donde tenía que tener, cumplió la proeza de haberse atravesado los Andes varias veces a caballo. Si uno no es valiente, después de eso yo creo que no existe la valentía. Entonces a mí me parece que el valor de Bolívar, más allá de una valentía en el sitio, tiene que ver con su talento estratégico y con el carisma que hacía que las tropas lo siguieran alucinadas. Lo que él inspiraba. Eso ya es ser valiente. Yami, ¿y usted sabe el nombre de pila de Simón Bolívar? Pues es que es larguísimo. Es larguísimo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco. Menos mal que se acabó esa moda, porque el nombre es largo. Sí, por fortuna. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan Esteban. Lo voy a invitar a que nos acompañe a esta siguiente historia, que seguramente nos va a robar un par de sonrisas. Entonces, tiene que ver con una mujer que se desempeña en los medios de comunicación y una mujer con un talento desbordante, desbordante, para la interpretación, más que para la imitación, pero para la interpretación de ciertos personajes de la vida nacional. Sí, y seguramente todos la hemos oído. La historia la tiene nuestro compañero Roberto García. Yavid, buenas noches, compañeros. Muy bien, muy bien. Alexandra Montoya. Alexandra Montoya es una mujer, como usted decía, destacada, una humorista, una profesional, pero ante todo, ahora en su nueva profesión de madre. Tenemos que conocerla y fuimos a visitarla. Que resulta que Adola es una viejita que tenía mal de Parkinson y la pillaron robándose una pandineta. Hola, la verdad estoy feliz de estar aquí. Me gusta esta provincia y ahora más que nunca estoy más loba. Detrás de su sonrisa, Alexandra Montoya tiene el alma alegre. Es una madre feliz en compañía de Juan José. Vive el éxito profesional en la radio y se prepara para su nueva vida como abogada. Desde pequeña jugaba con sus muñecas, les hacía historias y, claro, les ponía voces. Mi mamá alguna vez creyó que yo tenía visita en la casa o algo y cuando fue a ver, pues era que yo estaba jugando sola con mis muñecas, haciéndoles las voces a cada uno. Y la del papá, entonces hacía la voz del papá y en fin. Alexandra Montoya nació a la radio en La Luciérnaga hace unos 20 años. Llegó a Caracol de la mano de un mentor a quien no para de agradecer. Pues Guillermo Díaz Alamanca porque es el que me llevó a Caracol. Yo siempre que puedo, lo agradezco públicamente y aunque no nos vemos mucho, pues yo sé que lo tengo muy presente en mi vida. Y muchas gracias por tenerme en cuenta, muy amable. Sí, señor. ¿Fue el partido del gobierno el que le solicitó a don Pastrana el proceso de paz? ¿O quién fue? Es que yo estoy confundida. ¿Cómo se topa su mesín? Muy bien, muchas gracias. Saludamos a las cámaras de CMI que nos visitan. Los personajes brotaron en una mezcla fantástica de realidad y ficción en que se dicen cosas que seriamente no podrían decirse. Creo que la boyacense habla de todos los temas, no solo de Boyacá, sino de todos los temas que son importantes para la gente, que se los puede estar preguntando, el que va caminando, el que va con sus audífonos, el que está manejando, el que va en la moto, como el que es presidente de una compañía cualquiera, se puede estar preguntando cosas simples, sencillas, sin ningún lenguaje técnico. Alexandra tomó la decisión de ser madre un día que para algunos fue tarde, pero que para ella fue perfecto. Pero creo que era la edad ideal para mí, con una estabilidad económica, con unas posibilidades de darle ciertas cosas que pudiera hacerle una infancia por lo menos más tranquila. Hoy vive en su apartamento adaptado para su nueva vida de madre, donde disfruta de los recuerdos buenos y dolorosos de la Luciérnaga. No puedo decir que era la amiga íntima de Jaime Garzón, pero sí compartimos en algún momento en mis inicios del trabajo anónimo, yo y él muy famoso, y dar la noticia de su muerte, eso fue digamos que difícil. Admira a las mujeres admirables en este país del que reconoce, está dejando poco a poco de ser machista, y ve en pocos años a una mujer en el poder. El simple hecho de que sean líderes, que sean posibles candidatas presidenciales, ya eso es, sea Marta Lucía Ramírez, sea Clara López. Madre, artista, periodista y abogada, es una de las tantas mujeres que a diario sacan tiempo para sus obligaciones. Yo creo que las mujeres de hoy en día sabemos hacer muy bien los roles de mamás, ejecutivas, esposas, compañeras, amigas, y son retos difíciles, por ejemplo, cuando se es mamá y se está estudiando al mismo tiempo. El mejor momento, obviamente, cuando entró a estudiar, me parece que eso destaca la calidad de proyección que Alexandra tiene, entrar a estudiar, obviamente ya había estudiado, pero esta vez entró a estudiar la carrera de abogacía, y obviamente que somos colegas, además de mi comadre. Y realmente me sorprendió muchísimo encontrarme con una persona tan sencilla, tan querida, tan amorosa, realmente ha sido una persona muy solidaria conmigo, y yo tengo que decir que ella a mí me hizo la vida fácil. Y nos quedamos con estas recomendaciones de Alexandra. Ay, no, Julieta, yo te admiro también porque somos como, tenemos como el estilo, y la verdad es que estás haciendo un muy buen trabajo porque ella es la que, Julieta Piñera, es verdad, la que pues es modelo, y es ejecutiva, empresaria, presentadora, somos todo en una. Bien, pues mira, pero hagan algo, a veces yo te veo un poco en el estudio de grabación, con unas bufandas muy bonitas y muy majo, pero no dejas ver otras cosas que tienes dentro, bonito, a ver si te las quitas un poco, pero hagan algo. Pues trataré de hacer caso con un poquito de vergüenza, pero bueno, muchas gracias, un beso grande a Alexandra. Y ahora una Alexandra, pues que como lo decía, abogada, ¿qué vamos a hacer? Ahora está ejerciendo la profesión de abogada. Imagínese usted el peli. Dios santo. Muy bien, después de las sonrisas, tiempo de hablar de arte en 8.30. Y nuestro artista invitado de hoy, Yamid, es el artista caleño Alejandro Ospina, con una obra titulada Harky Diamonds, con una técnica de óleo sobre tela, un tamaño de 118 x 169 centímetros del año 2014, y se encuentra en www.alejandroospina.com. En el mundo entero hay manifestaciones en contra del capitalismo, y eso digamos que se va heredando a través de algunas marcas. No con eso estamos ni señalando, ni condenando, ni mucho menos. Es una nota de arte la que nos implica una manifestación artística urbana, la que nos invita a la siguiente crónica, y tiene que ver con algunos artistas en el planeta, Alejandra, que han, digamos que han hecho una crítica sobre lo que ellos han querido llamar la, entre comillas, magdonalización. Del mundo. Del mundo, exactamente. Aquí está la historia, la tiene nuestra compañera Julieta Piñérez. Desde su fundación en la década de los 60, la cadena de comida rápida McDonald's ha tenido un papel fundamental en la cultura pop. Algunos sostienen que en cada esquina del mundo está uno de estos lugares que alcanza la franquicia los 100 billones de dólares. Controversial por su valor nutricional, su publicidad, la manera como generan empleo y prácticas empresariales poco convencionales. Artistas del mundo desde 1993 han llenado las galerías de obras en contra de lo que ellos llaman la magdonalización del mundo. Ese término nace por primera vez gracias a un sociólogo que se llama George Ritzer. Galerías desde Nueva York hasta Sydney exponen estas obras que generan una reflexión sobre el impacto de las corporaciones multinacionales en la sociedad, siendo McDonald's la más grande del mundo. Ronald, el personaje estrella con sobrepeso, vomitando, crucificando y atacando, resumen algunas de las imágenes que vemos a continuación. Desde artistas muy reconocidos como Banksy hasta emergentes de diferentes nacionalidades se unen a esta protesta. Tal vez las papas en protesta, que significan una lucha perdida como la de estos tubérculos que no tienen ni voz ni voto para protestar, es el símil más veraz de esta historia. Colorín corolado, las hamburguesas siguen mandando. Ah, sí, está bien, pero la fila la hemos hecho todos, ¿no? Todos. Ah, sí. Y por algo es la franquicia más grande del mundo, es más importante. Me dio antojo. Y le ha servido a los artistas como referente, como para expresar esa inconformidad que ellos tienen ante ese modelo económico que se ha tomado el mundo y que domina nuestro mundo actualmente. Pero que las papitas a una buena hora son fenomenales. Exactamente. Música, maestro Andrés. Y un poco de hip hop a esta hora. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos... Esta mujer se llama Ana Tillo, es una cantante francesa, pero es hija de chilenos, de exiliados políticos que tuvieron que dejar el país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ella llegó a París, pues nació en este lugar y allá se enamoró del hip hop y de la protesta social y de todas las características que componen este género. Con el regreso de la democracia a Chile, ella decidió llegar nuevamente a Latinoamérica a recuperar sus raíces, por eso ahora canta en español. Y ahí conformó un grupo llamado Maquiza, que le dio algo de reconocimiento sobre todo en su país. Pero ella en el 2007 colaboró con Julieta Venegas en una de sus canciones más exitosas, en Eres para mí. Y llamó pues mucho la atención el trabajo que estaba realizando. Una mujer además que enamoró a todo el público, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, sino en los Estados Unidos, por la propuesta que trae. Ella habla de temas muy sensibles, muy delicados a nivel político, a nivel social, a nivel económico, pero su propuesta es la no violencia. De hecho ella es víctima de la violencia, ¿no? Sus padres fueron exiliados por cuenta de la dictadura, pero dice hablemos de estos asuntos y no nos vamos a matar. Como esta canción que es bellísima, se llama Sacar la Voz y ahí la apoya nada menos que el señor Jorge Drexler, cantante uruguayo. Muy bonito sonido, con él vamos terminando la invitación para mañana aquí en 8.30 de vuelta. Esperamos que tengan una muy feliz noche, gracias Alejandra, gracias Andrés y los dejamos como siempre con una sonrisa en el rostro. Chao. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Gracias por ver el video.